Hay una forma un tanto diferente, es una novedad respecto a otros años para conseguir el título de secundaria porque, si no me equivoco, no hace falta examinarse. La verdad es que ha tenido muchísimo éxito, tanto que el 100% del alumnado ha titulado la secundaria. El plan se llama TAE, Tutoría de Apoyo al Estudio. Son dos niveles, TAE 1 y TAE 2. Si algún vecino se quedó matriculado en tercero de la ESO en el régimen ordinario, normal y corriente, en la enseñanza arreglada, no aprobó la tercero de la ESO pero se quedó matriculado, directamente accede al nivel 2. ¿Qué significa esto? Pues que en un curso escolar puede titular la secundaria. ¿Qué ocurre con aquella población que no tenga la secundaria, que no estudió en la arreglada, por bien porque sea inmigrante o por cualquier otra circunstancia, lo mismo se salió de la secundaria en segundo de la ESO, entraría en el nivel 1. ¿En qué consiste en plan? Bueno, pues nosotros tenemos 15 horas de formación semanal, que como he dicho antes puede ser por la mañana o bien en turno de tarde. En esas 15 horas se le va a dotar de un ordenador portátil al alumno y entonces en clase con ayuda del tutor va a ir realizando una serie de tareas. Esas tareas van a ser evaluadas por el Instituto Gaona y bueno, a finalizar el curso, si es el nivel 1 pasa al nivel 2 y si es el nivel 2 titula directamente con el IES Vicente Espinel, que es el Instituto Gaona. Es mucho más fácil que la obtención de la prueba libre, porque la obtención de la prueba libre recordamos que es un examen donde se la juega todo a una ficha, a un día.